¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! Ven, 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 ven Te siento sin tu amor Solo quiero un amor Abre su piel, abre su piel Y una palma ha salido arriba, arriba, arriba Hacen la mano, hacen la mano Hacen la mano, hacen la mano Hacen la mano, hacen la mano, hacen la mano Regaló a pedir una goretera esta noche Lo que no, lo que no va a llegar a la casa Por favor, con eso Ay, no No la no la salida Nos van a llegar, nos van a llegar, nos van a llegar Y el comedor es official Vean gente review En donde habemos Voy, hola, pobres Y estos jóvenes Ya no y aquí no se vive Si assemble Ven y aquí no se vive y miré a lo que no sabí que es lo que vas a hacer un poquito la voy a poner a mis padres a ti y miré hoy yo lo quiero y me mandé a mí y te lo compré y me mandé a lo que va a ir y me mandé a lo que vas a hacer y su hijo, ya tú, ya tú, ya tú, ya tú y donde ven más, y de puño, es casa y me mandé a lo que vas a hacer quiero que solamente los marigabio del voto ahí en el voto, arriba en el voto por favor fuera la paz y vamos a alegar esta noche tendrán planos para ganar esta noche ahora y vamos a alegar a todos los hombres y en el voto que eres un... ¡Gracias! ¡Gracias!